Yo sé lo que quieres tú de mí, de mí, y yo de ti No sé si me conoces, nada más te he visto a ti una vez Ese día fue que me enteré Que eres perfecta, me gustaste los ojos a los pies Es que ya yo sé que eres pa' mí, yeah Cause I know that this ain't love, it's a stay between us Give it to you right, do whatever you like, trust me Yo no sé si tú es amor, que se quede entre tú y yo Ven, dale, back it up, que you know what's up, girl Yo sé lo que quieres tú de mí, de mí Yo de ti, yo de ti, yeah Yo sé lo que quieres tú de mí, de mí Yo de ti, yo de ti, baby Oh, take you in the morning, we can do it over again I don't want this moment to end So baby, no come party, venace a buscar, ven y dale Ay, me tiene mal, ¿cómo lo haces? Oh, ¿cómo lo haces? Cause I know that this ain't love It's a stay between us Give it to right, do whatever you like Trust me Ay, yo no sé si tú es amor Que se quede entre tú y yo Ven, dale, back it up Que you know what's up, girl Yo sé lo que quieres tú de mí Yo sé lo que quieres tú de mí Yo sé lo que quieres tú de mí Yo de ti Yo de ti, baby Sé que estás escuchando mis canciones Sé que quieres que te vea todo mi perfume Lo sé, no hay que decir más Cuando llego me pidas más, yeah Ella me quiere y no me conoce Y cuando la llamo pa' hangar Mira lo bonita que se pone Lo sé, no hay que decir, decir Cuando llego me pidas más, yeah Yo sé lo que quieres tú de mí Yo sé lo que quieres tú de mí Yo sé lo que quieres tú de mí ¿Y quién es tú de mí? ¿Y quién es tú de mí? ¿Y quién es tú de mí? Si es yo de ti Yo sé lo que quieres tú de mí De mí, yo de ti